En menos de un mes, los generaleños tendrán el chance de salir a votar para definir el futuro de la Municipalidad de Pérez Celedón. Ocho partidos buscan la alcaldía. En 2016, el partido ganador lo hizo con un 33.88 contra un 29.98 del segundo lugar y un 10.94% del tercero. Lo estrecho de los resultados de hace cuatro años podría repetirse en 2020 según un analista consultado por TV Sur. Con respecto a temas generales que no son nacionales, sino que son internacionales, eso por un lado. Y por otro lado que aún sigue y persiste el sistema muy tradicional de hacer política a nivel cantonal. En 2016, se habilitaron 221 mesas, se recibieron 39.739 votos válidos y el abstencionismo llegó al 62.54%. Se esperaría que para este 2 de febrero el número de votantes aumente dentro de un padrón que reúne a 114.000 personas en el Valle del General. Debería ser más alto, debería ser más alto, pero bueno, eso es lo que uno posiblemente podría prever y podría visualizar. Debería ser más alto, sin embargo, desdichadamente los alcaldes son elegidos por una minoría a nivel de cada una de las municipalidades y uno esperaría que esos alcaldes y esas alcaldesas que puedan llegar ahí, pues tengan el apoyo del mayor grupo poblacional posible, pero a la vez también de que ellos se comprometan con los planes de trabajo que quieren ejecutar y que esos planes sean realistas. Un elemento que destacó el analista es el poco conocimiento de la población sobre las figuras que buscan un puesto. Ese conocimiento es casi nulo, realmente es muy poca la gente que conoce sobre las papeletas y de hecho no hay muchos medios, aparte de las reuniones, que se puedan gestar en cada una de las comunidades y donde la gente pueda participar, no es mucho lo que se hace tratando de divulgar quiénes son los que van a representar a nivel de la municipalidad, a nivel de los distritos, a las comunidades en el Consejo Municipal. Un programa con elementos puntuales será fundamental para la persona que llegue a la alcaldía para el periodo 2020-2024. Quien llegue ahí debe tener un programa muy claro orientado hacia varias cosas. Uno es infraestructura pública, nosotros como Cantón hemos estado un poco rezagados en términos de lo que es conectividad con el resto del país y sobre todo pensando en posibles exportaciones e importaciones, seguridad social, que es un tema fundamental y candente en este momento. Básicamente no es un secreto toda la problemática que hay en ese sentido, a nivel cantonal y sobre todo a nivel de los pequeños poblados que tienen que ver con drogadicción, alcoholismo, la parte delictiva en general, delitos menores, robos, asaltos, ese tipo de cosas. Pérez Celedón es el cantón con mayor cantidad de personas empadronadas en toda la zona sur.